Muy buenas jugadores y bienvenidos a otro capítulo más de Fire Emblem Three Houses Soy Cisco y vamos a echar una buena partida a este pedazo de juego Quedamos aquí, tenemos que hacer cosillas, vale? Entre ellas pues nos han dado unos sellos de subir nivel o subir de categoría diría yo Y aquí pues vamos a empezar a hacer elecciones, vale? Podemos hacer batallas, seminarios, exploración Voy a hacer exploración porque me conviene hacer cosillas ahí de actividades Así que vamos a darle un poquito de caña Podría haber hecho las cosas del seminario, sí Pero vamos a hacer esto porque nos dan recompensas Así que vamos a darle caña Vamos primero al gremio militar Y vamos a hablar aquí con este hombre Dice Vale Vale, dice Ni siquiera un guerrero tan avezado como Yeriza Es partidario de luchar a solos en el campo de batalla Me ha recomendado que hable con el jefe del gremio militar Para contratar tropas que me apoyen durante los combates Vamos a aceptarlo Y entiendo que eso Tiene que estar A ver que yo vea Tendría que estar por esta zona de aquí Que no, por lo que veo no la he visitado Así que vamos A visitarla A visitarla Mira ahí almero Vale Con lo vaga que es el personaje este, ¿sabes? Es súper vago Vale Vamos a ir a por los débiles Que si hará falta Que tengan Mira, este de nivel 2 Le va a hacer falta Magia de luz Vale Y esta también va a tener Vale Ah, perfecto Ya tenemos la misión completada Así que Bien por nosotros Y aquí lo que te explica un poquito El tema de los efectivos Es decir, el número de veces Que puedes utilizar Los barallones Hay que tener mucho cuidado Con las veces que se utiliza Vale Vale, entiendo Que el tema de la niebla Viene de lujo Para ciertos movimientos O tener un poco de ventaja A ver Vamos a ver Vamos a ir a por tablones Tablones de anuncios Ah, debería ir a mirar Un segundo Los cultivos Importante Oh Maravilloso Perfecto 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 En fase de crecimiento Será 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 tonto Bueno Vale Vale Puedo pedir ayuda Pero Vamos a trabajar en invernadero Hombre, si me cuesta cero, mejor Vale Esto está... No sé si voy a pescar, ¿eh? A ver, dame un segundillo, voy a pescar Madre mía, le he hecho un criticazo Vale, sirve, sirve El pescar sirve mucho, así que... Guau Vale Todo súper, súper... Todo súper encima de la hermana, ¿sabe? Vale, yo creo que vamos a ir a por el tema de la comida Hostia, esta gente ya han subido categorías, ¿eh? Monje Sacerdote Y yo todavía sigo siendo noble Plebeyo Debería de intentar, ¿eh? ¿Por qué? Es bueno, cocinador. Gracias. Ustedes saben que el cocinador se ha producido en más o menos. Se pueden crear muchos componentes de edad. Se han subido la asignación que percibes Por las actividades O sea que puedo tener un puntito más Perfecto, genial Vamos a Bien, subimos motivación Que es lo que me interesa de estos dos, ¿vale? Porque estos dos bajaron una barbaridad Y yo estaba diciendo, pero ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Vale Esto ya se ha terminado, pero me gustaría Hacer las misiones Dame un segundillo Consultorio privado Es lo que tiene Vale, la consejera La consejera La consejera, la consejera Si no me equivoco Tiene que estar por allá, por arriba Ah, este va a encargar el coro Y la consejera ¿Dónde está, tío? Supuestamente tiene que estar por aquí No, esto no Aquí Dos misiones de consejera de la cátedra Recibir cartas en las que diversas personas Ponen manifiestos, diferentes dudas O cuitas Elige respuestas que resulten Satisfactorias a los individuos en cuestión Para mejorar vuestro grado de apoyo Tengo algo de experiencia pintando paisajes Pero ahora me gustaría probar A hacer retratos ¿Se te ocurre alguien que pueda hacer de modelo para mí? Rafael siempre se apunta a cualquier cosa Manuela sería una modelo ideal Barnedetta sería la persona idónea Si la convences, claro Voy a por Manuela Vale Tenemos arcos Arcos, vallas y cebo Vale Creo que me faltan un par de misiones ¿Puede ser? Ahí está el... El tablón de anuncios ¡Oh, tía! Ah, pero no tengo actividad Vale, vale, vale Vale, creo recordar que tenemos a otro personaje Que está por aquí Sí Vale Vamos por aquí A ver quién es el que... El que requiere de... De mi servicio Ah, mira Lo lógico sería empezar a buscar En los aposentos del capitán La habitación que ocupa Él temporalmente y por los alrededores O sea Que tendría que buscar por aquí Vale Vale, por aquí no puedo pasar Vale Vamos a ver Ah, pues entonces sería en mi habitación ¿Verdad? Si mal no recuerdo Oficina de 7 Ah, pues entonces el capitán No Aquí no hay nada Oh, tía Tengo compensaciones Cómo no recuerdo Cómo no recuerdo No, 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 no. ¿Qué es lo que se ha hecho? No pasa nada, así que no tendrá que tener alguna razón. No, no es un problema solo de voz. Yo tengo el valor de la tierra de la tierra. ¿Tienes que quieces para que se quede esta razón? Tengo que pedirle a�ar a ti, Lorenz. ¿Es que me entiendes que eres el líder de los Restar del Reyes? madre mía Es un hombre maldito, ¿no? ¿Hm? ¿Qué es lo que se llama Hilda? ¿Qué es lo que se llama Hilda? ¿Qué es lo que se llama Hilda? Me lista. ¿Qué es lo que se llama Hilda? 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 Por lo tanto, he visto muchas cosas que han conocido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El buen samaritano, a ver. Vamos a ver, este va con Gilda. Vale, según tengo aquí, tengo unos cuantos ya para hablar, apoyo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Refa esa película? Yo, no, no, no. Pero además no puedo ver. Pero te parezca el jeito que tu vas a llevar a casa, lo mejor. Esto es lo que se puede hacer para la hermana. ¿Eso es la hermana? ¡No puede ser! Si es una mujer, ¿verdad? ¿Es una mujer? ¿Es una mujer? ¿Eso es? ¡Eso es! 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 Amigos, no tienes que estar en una hermana. ¡A partir de aquí no estás recuerdo que nos bellas a las fuerzas! No tienes más las que probar a la pared. ¡Otienes hermosas! ¡Es un tuve. ¡Eso es, cuando te llevas las cosas más, si te llamas, ¿es? ¡Eso es! ¡Eh! ¡Me he dicho que quieras! ¡Eso es! ¡Eso es. ¡Eso es! Se ha ido por las flores Qué bruto es el tío Vale, y ya no tenemos a nadie más, ¿no? No, ya tenemos aquí apoyo Así que perfecto Vale, aquí no sé dónde encontrar esto, colega Vale, yo creo que la misión esta la vamos a dejar Porque es que no sé dónde tengo que meterle mano O sea, no sé dónde tengo que ir Exactamente, perdón, perdón, perdón Buen día ¿Tienes que veron el Félix? No se pierde desde hace tiempo. No, no creo que sea así. Perdón, profesor. Bien, perfecto, mira, me va a ayudar, genial Pues nada, vámonos, nos vamos a ir ya ¿Me puedo dar una empatia para comer bien, no puedes comer mas rápido? Es una temperatura para unos segundos de tiempo Exactamente, si se me refiere que un poco de espera de volver a la empatia ¡Eso es muy bien! ¿Por qué es lo que hay? Hombre, no se puede comer tan rápido Leñe, hay que disfrutar de la comida siempre Vale, pues Pues lo dicho Yo creo que nos vamos a ir largando ya Pues que he hecho por Geralt Vale Pues nada Mis aposentos Vale, pues lo vamos a ir dejando ya Vamos a ir dejando Lo de los objetos perdidos Porque es que Lo vamos a rechazar Porque es que no sé No lo veo Ah ¿Ya está? Dice el regalo para entregarle a un personaje un objeto que crees que le va a gustar Si aciertas en su gusto aumentará vuestro grado de apoyo En caso de que el personaje sea uno de tus aliados también subirá su motivación A veces encontrarás objetos que por el monasterio que alguien ha perdido y si lo devuelves a su dueño mediante la opción objeto perdido Vuestro grado de apoyo aumentará También lo hará la motivación de personas si forma parte de tu grupo de aliados Interesante Vale, este ya puede subir Esta en teoría también debería poder subirse Vamos a ver Inventario Vale, no podría Vale Vale Entiendo que el Nobel Se lo quedaría este Este ya tiene un Nobel Vale Vale Yo creo que vamos a ir así por ahora Vale Metas De cada uno No, fichas no es necesario Gestionar unidades Apoyo Peticiones Almacén Guardar Vale Pues yo creo que ya está Vale Sí, a concluir Vamos a continuar Hacerlos en persona Aquí es donde vamos con el rollo Vamos a ver Tarea Es a dúo No, tutorial automática no Vamos a ver O sea O sea O sea, ha acertado Este tío Prefiero Prefiero más Bono de docencia Vale 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 ¿Acha? ¿Esta quiere espada? ¿Esta quiere lanza? What the fuck, tío No entiendo Vale, necesitaba Esto, tío Que aumentase Vale, sin querer le he dado No quería eso, pero bueno, venga, va En teoría Me faltan dos tutorías más Por lo cual Podríamos enseñarle A esta mujer Otro tutoría más Espera Espera Y en teoría ya está ¿Van las metas que yo vea? Es que aquí no dicen nada del otro mundo, eh Odio ordenar mi habitación, es muy aburrido y además me da mucha pereza Pero no me gusta el desorden ¿Se te ocurre a quién puedo en Gattusa para que limpie mi habitación? Vamos a ver, no me jodas Tienes que limpiarlo tú O sea Que guapada, tío, lo de los Weaver Perfecto Vale, aquí vamos a hacer batallas, ¿vale? Vamos a A batallar porque nos hace falta subir niveles Así que vamos a pillar este que nos da oro Nos interesa Vamos a desgastar más ¿Cómo decirlo? Más Lo diré que no somos las armas Vamos a ir desgastando más las armas Pero me interesa combatir y ir subiendo niveles Porque así de esa manera Vamos subiendo las clases Que es lo que me interesa Subir clases Entonces cuanto más niveles pillemos Muchísimo mejor Vale, vamos a ver Inventario, objetos Este tiene espada y escudo de cuero Este tiene Este va por ahora bien Claude es el que me preocupa Porque creo que tiene espada también Por lo cual no me preocupa nada Objeto Esta mujer tiene hacha y lanza Por lo cual tampoco me preocupa Este hombre tiene lanza solamente Y tiene magia Tampoco me preocupa Este tiene hacha y el guante de t Nada Espada La espada de práctica Hay que quitársela ¿Vale? Entonces esta la vamos a intercambiar Por la de acero que tenemos aquí ¿Vale? Esta mujer tiene la espada Y el libro Este hombre tiene esto Y vamos a ponerle a él A ver si tuviéramos por casualidad Libros no tenemos Libros no tenemos No, lo dejamos así Esta mujer tiene lanza Tiene voz de lanza Y tiene arco Por lo cual no me preocupa Y este tiene lanza de hierro Es un soldado, ¿eh? Ojo Se ha transformado en soldado Así que nos interesa ya Dándole caña a la gente Vale Esta no tiene ninguna técnica Aún no domine ninguna técnica Esto es un problema, ¿eh? Que no domine ninguna técnica Me preocupa Vale Aquí yo voy al mapa un poco Vale Ah, vale Que nos dividimos en dos grupos Dividimos Los de aquí Que son la mayoría de distancia Aquí hay espadas Me vendría bien uno de lanza Por lo cual Este Se va a venir Para acá Dos de lanza Me viene de lujo Esta mujer también tenía lanza Si no me equivoco Así que vamos a hacer La gestión de inventario Vamos a decirle A esta mujer Que por favor Que se equipe esto Importantísimo Vale Mapa Vale Esta La vamos a colocar Aquí Y ahora de aquí Lo que vamos a hacer Es que vamos a intercambiar Esta mujer Se va a quedar por aquí O no Va a ser una cosa así Vale Y entonces Estos de aquí Van a atacar Un bombazo a esta gente Mientras van viniendo Los de aquí arriba Que hay magos Pues Nada A darle caña Me han dicho ¿No? Comencemos batalla A darle caña Si Gueez No X Ah Ah Ah, 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 ah... No, vamos a esperar ahí, ¿vale? Este sí va a atacar aquí. Vale, me quedo muy poco para que aprenda cosillas, ¿vale? ¿Eh? ¿Eso es? Por favor, me interesa a mí. No me interesa ahora mismo esto. Esta se va a quedar por aquí también. Y este va a venir para acá también. Y nada. Acabar turno. Vamos a ver cómo reacciona la gente. Perfecto. Subimos nivel de competencia. Ah, chungo chungo esto, ¿eh? Me gustaría atacar dos veces. Molaría un montón, la verdad. Vale. 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 Vale, 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 vale. Me he asustado. Me he quedado tranquilo. Sube un nivel que me interesa. Vale. Vale. T HamOqOqOqOqOqOqOqOqOqOqOqOqOqOqOqOqOqOqOqO9 wër%e me le dicen. Vale, me interesa esto también Nivel de batallón, ha subido nivel también Por lo cual, mejor Genial Vale, por esta parte ya van bien Ahora, aquí tenemos un pequeño problema ¡Gracias! ¡Sube un nivel! Bien, 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 bien ¡Sube un nivel! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sube un nivel! Podría haber fallado, ¿eh? ¿Quién me queda? Vale, sí, me queda este Que me importa un poquito tres carajos el que muera ¡Bien, esplorio! Muere, uno menos Es que me da igual, o sea, me interesa más Mis unidades Oh, se van para atrás Ojito, cuidado, eh Oh, se van para atrás Oh, se van para atrás Vale, vamos bien Oh, se van para atrás Es que lo que han hecho, subí... Oh, tío, que me vi el jefe final, tío Verá Verá la pizarre que no me vamos a pegar aquí Verá la pizarre que no me vamos a pegar aquí Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Vale, este está un poquito jodido Eso es Y esperamos, a ver que tal Me preocupa, eh Ya tenemos algo que preocuparnos Me interesa que esos dos lleguen un poquito más tarde Que susto, tío, pensaba que Que no, pensaba que no, ¿sabes? Que no esperamos mucho de ti, pero se la escapó ya Se la ha hecho de putísima madre ¡Ostras! Que ha fallado Hostia, que ha fallado Me da miedo fallar, eh Pero vamos a dar la caña Bien, vamos, vamos Vamos Otro que sube nivel 6 Perfecto Esta gente ya tiene que ir ya subiendo de clases, tío Vale, ahora lo que me falta es Que se sanen, tío Ha fallado, tío Qué mala suerte, tío Qué mala suerte Tío, tío Ah, ya decía yo Verá que no va a subnivel No, sí, 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 a subnivel Vale, clase plebeya dominada O sea, genial No, se lo han cargado No, qué Qué mal Bueno, mientras voy a ir sanando Esta lo que va a hacer es Magia de curación Creo que hace esto Vale, lo que está haciendo es aumentar Aumenta algo La celeridad Pero no sé lo que es Ah, velocidad Ah, amiga Tengo pociones Pero prefiero no utilizarlo Prefiero utilizar a ti Para que vaya haciendo Sus magias y sus cosas No, 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 no Vale, me dejaría un poquito mal Así que hacemos Hacemos este No, 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 no No, no, no No Venga, que vengan Es que me da igual Oh, se han dividido Se han dividido, se han dividido Genial, este es nivel 4 Y este es nivel 3 Así que se vayan viniendo para adelante Ese que se venga para acá Esta que venga para acá Pero equipada con la lanza de hierro Este que venga por aquí Y esta amiga que siga sanando Que venga, que sigan viniendo Si es que me da igual O sea, prefiero que vengan O sea, prefiero que vengan Ha fallado otra vez, tío Qué mala suerte Uff, qué buena, qué buena ahí No, 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 no Eso es Y, uff, casi, casi sube nivel Casi sube nivel Oh, qué buena El as El as de la batalla ha sido este hombre Me parece correcto Vamos a guardar por aquí Sí, quiero ver esto Que es toma de castillo de Gaspar Vale, me hace falta subir A subir la gente ya de clase, tío ¿Cómo se hace las clases? ¿Cómo se hace la subida? Que es lo que a mí me interesa saber Ay, en fin Vamos a ver cómo lo hacemos Vale, vamos a hacer las tutorías Bien, vamos a hacer las clases ¡Suscríbete al canal! Genial. Ahora. Vamos a por Claude. Vamos a ver. Vale, vamos a ir cambiando. Ah, que nos han dado una estrella. ¿Para qué? Vale. A ver este hombre. Vale. 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 Genial. Vamos a ver con Rafael. Vamos a ver. Ah, no tengo puntos. Puñetas. Vale. Sí, es que estos dos son los que tienen que ir. Vale, vamos a comenzar la semana lectiva. Sí, sí. Mientras a mí lo único que se me da bien es rezarle a la diosa. Quizás si profundizo en mis estudios sobre la fe, llegue a convertirme en alguien de provecho. Bien. 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 1.000. Obtiene piedras refinadas 5. Vale, 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 vale. Ya veo que van subiendo cosillas que me están interesando. Luna Alfa Que bien, que bien, que bien Mira, esta con la lanza va guay El arco va un poquito meh Esta con la lanza va Progresando, con el hacha va fantástica Esta quiere ir ya por el tema de De magia blanca, así que Le vamos a dedicar 100% A la de esta la blanca Esta va bien, esta va bien Va bien, va bien, va bien Yo creo que van todos fantásticos Vamos a ir vendiendo cosillas Ah, mira Aquí están los exámenes de aptitud Vale, ya, vale Ya voy viendo como va la historia A ver compañero Usted ¿Qué quiere? Me interesaría Vamos a ver, por ejemplo Este, este hombre Ya de por si va a ser Vale, un milmillón Pero del carajo, vaya Vámonos Vale Perfecto, ya somos un milmillón Se Vale, ya soy un milmillón Vale Ahora, Claude Claude tiene pinta Según esto Que tiene más Posibilidad De luchador Que milmillón Milmidón Me parece correcto Porque Obviamente Este utiliza No utiliza espada Pero si utiliza Arcos Arcos no Arcos Entonces me interesa Lo que no me interesa mucho Es el tema de Las espadas Y esas cosas Me hubiese molado más Pues que hubiese sido Milmidón Pero es que El luchador Va a venir de lujo Así que vamos a Promocionarlo A luchador Aprobado Está claro Vale Tenemos más personajes Por ahí Que por ejemplo Tenemos a Gilda Gilda va a ser Luchadora Tío Porque milmillón No la veo Pero luchadora Luchadora Me va a venir Maravilla Así que Vamos a darle caña La hacemos cambiar De clase Pero ya Y tenía Alguien más Que tenía El Mira Loren A Loren Soldado Tío Es que le mola más El tema Es el tema De la razón Y entonces Le veo yo más Como monje Vale No tengo el sello A cuánto le di El sello Ah bueno Es que a esta mujer Todavía le queda Todavía Vale 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 Esta gente Ya están así Comercios Armería Quiero Quiero vender Rafael También Tiene por ahí Vale Tengo de estos lingotes Que vamos a vender Y este que vamos a vender Vale Haría falta Forja Aún no Nada tengo de bloquear Bazar Comprar Vamos a ver Carro Escudo de cuero Escudo de hierro No Todavía no Vale Pues vámonos A la armería A la armería Compramos A este Le vendría mejor Una de hierro Pero me interesa Gastar Lo que tiene Actualmente Vale Hagamos una cosa Espera Al carro Voy a comprar Eso es Las lanzas También las pienso Voy a comprar Dos Este voy a comprar Una Compramos Una Por si acaso Agotado 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 Así vamos Y bueno Me voy dejando Ya el capítulo Por aquí Vamos a dejarlo Por esta Parte Eso Lo voy dejando Ya por aquí Espero que os haya gustado Este maravilloso Y espectacular Capítulo A mi Me ha encantado Hemos subido ya niveles Por fin Porque ya era hora Y nada más Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis hacer Un like favorito Os comentad en este video Suscribíos al canal Dale a la campanita Y nos vemos en el siguiente nivel Chao 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 Chao